En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín Me encontré una guitarra, taratara la guitarra, bongo el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín, me encontré una trompeta, tún, tún, tún Bongo el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín, me encontré una batería, bongo la batería, tún, tún La trompeta, taratara la guitarra, bongo el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín, me encontré un lindo piano, bingo, bingo la batería, tún, tún La trompeta, taratara la guitarra, bongo el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín, me encontré un acordeón, bong, bong, el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín, me encontré una guitarra, taratara la guitarra, bong, el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín, me encontré una trompeta, tum, tum, una trompeta, taratara la guitarra, bong, el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín, me encontré una batería, bong, bong, la batería, tum, tum, la trompeta, taratara la guitarra, bong, el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín, me encontré un lindo piano, bing, bing, un lindo piano, bong, bong, la batería, tum, tum, la trompeta, taratara la guitarra, bong, el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín